¿Hay mucho misterio en la cruz? La palabra Cristo tiene que ver con cruz. Claro que sí. Jesús murió no en una cruz, sino en un mal. ¿Que Jesús no murió en una cruz? Explíqueme eso, por favor. Pero hay un coro que dice, en la cruz, en la cruz. Si utilizamos la palabra cruz, nos daremos cuenta que la cruz es un símbolo totalmente pagado. Y mucha gente dice, cuando Cristo muere en la cruz, Él lo que hace es que santifica la cruz. No, realmente no la santifica. ¿Que no? No, no la santifica, porque la cruz sigue siendo un símbolo de maldición. La cruz era el símbolo de la muerte para todos, sin importar quién era. Sobre todo para los criminales, ladrones, toda esa gente. Los demonios no se van cuando ven la cruz. ¿Que no? Pero hay gente que reprende a los demonios con una cruz y la hacen así. Ah, porque esas cruces que tú ves, la mayoría, con diferentes. Una acá, una ahí, otra arriba, una aquí. Esas cruces se usan más en el satanismo. Dios bendiga de una forma muy especial. Una vez más estamos aquí con el ministro, hombre de Dios, Ramón Cabral. Dios te bendiga, amado. Amén. Dios te guarde, mi hermano, pastor Javier. Ahora sí. Mira como qué lindo suena eso. Qué bendición. Yo te decía Javier, Alexis Javier, Alexis Javier. Javier, excelente, excelente. Qué bendición tenerte aquí una vez más en este programa, la cual está siendo de bendición y de edificación para el pueblo del Señor. Perdón, ya los comentarios de los otros videos. Claro, eso es una locura, una bomba, una bomba. Amado Cabral, quiero hablar con usted en este conversatorio del misterio de la cruz. ¿Hay mucho misterio en la cruz? Sí, sí, realmente hay mucho misterio, porque hay muchas cosas sin... Los misterios regularmente son cosas sin descubrir, son cosas que tú no le puedes dar una explicación total. Y la cruz es uno de esos misterios. Tremendo. ¿Qué significado tiene o tenía la cruz? En la antigüedad, la cruz era un símbolo donde la gente... Por ejemplo, en el tiempo de los egipcios, la cruz era un símbolo o se utilizaba como un símbolo de amuleto. Amuleto de la suerte, de echar fuera a nubis o de hacer que algunos malos espíritus se fueran. En Babilonia, los sumerios y los babilónicos son los que inventan la llamada cruz. Luego, el cristianismo lo toma como un símbolo que, de hecho, la palabra Cristo tiene que ver con cruz. Claro que sí. Si tú te fijas, cri... Y tú te pones esas palabras, al final, esa T es la señal de una cruz. Entonces, Cristo tiene que ver con cruz. La cruz, simplemente, los sumerios, los babilónicos, los egipcios, los griegos también, aunque los griegos menos porque los griegos no eran tan... Eran supersticiosos, pero tenían sus propios dioses. Y mayormente el griego tenía el panteón, que era donde estaban como 200 dioses, y ahí la mayoría eran griegos. Entonces, los sumerios, los acadios, los egipcios, sobre todo los babilónicos y los egipcios, era que tenían la cruz como un símbolo muy poderoso para... Y recurrían a ella para reprender los malos espíritus. Pero, cuando llega al cristianismo, se usa como un símbolo también, pero no es lo mismo que en la antigüedad. No es lo mismo que en Egipto, no es lo mismo que en Babilonia. Simplemente entendemos que Jesús murió no en una cruz, sino en un madero. ¿Que Jesús no murió en una cruz? Sino en un madero. Explíqueme eso, por favor. Sí, porque la mayoría de la gente va a decir, pero acá dime. Pero hay un coro que dice, en la cruz, en la cruz, lo primero vino de luz. Lo que pasa es que, si utilizamos la palabra cruz, nos daremos cuenta que la cruz es un símbolo totalmente pagado. Y que los romanos lo utilizaban para eso. Y mucha gente dice, cuando Cristo muere en la cruz, Él lo que hace es que santifica la cruz. No, realmente no la santifica. ¿Que no? No, no la santifica, porque la cruz sigue siendo un símbolo de maldición. Ahora, ¿qué pasa? El que fue colgado en el madero, porque la gente regularmente dice, crucificado en la cruz, por el término Cristo. Pero colgado en el madero, va más allá de ser crucificado en una cruz. ¿Tú no te acuerdas que en el libro de Mateo, y simultáneamente en el libro de Lucas, me parece que Marcos, los evangelios hipnóticos, el de Juan no, porque no es hipnótico. Fíjate que dice, y Él cargó el madero. Hay una parte que dice la cruz, pero la parte que habla de la cruz, no es la misma que habla del madero. Porque no era el mismo significado, aunque ambos fueran colgados de la misma posición. O sea, usted está diciendo que la cruz y el madero son dos cosas diferentes. No son diferentes. O el madero es más profundo que la cruz. Exacto, eso es lo correcto. Explíqueme. Porque, por ejemplo, la cruz era el símbolo de la muerte para todos, sin importar quién era. Sobre todo para los criminales, ladrones, toda esa gente. Pero el madero era más especial porque, de hecho, se le invitó a un hombre muy rico, que fue discípulo de Jesús, José de Arimatea, me parece que fue ese, o Simón de Sirene, se le dijo, ayúdelo a cargar el madero. Un madero que pesaba mucho, perdón, porque era hecho de una madera fuerte. Pero la cruz, las cruces se hacían de cualquier tipo de... De palito. Sí, importante. El madero tenía una importancia. ¿Cuál era la importancia del madero, varón de Dios? Porque lo que usted está diciendo es muy profundo. ¿Cuál era la importancia del madero? Uno, que el madero, el material era mejor, la madera era mejor. Número uno. Segundo, el madero, Jesús cabalgó con él, lo cargó, ¿verdad? Y era totalmente diferente. Número tres, que el madero era el símbolo de lo que el Señor había dicho a través de su palabra, que había, estaba escrito, fíjate, que no estaba escrito que Jesús iba a ser crucificado, sino que estaba escrito que iba a ser colgado en un madero. Tremendo. Sí. Tremendo. Iba a ser colgado en un madero. Así es. Entonces, cuando la gente habla de la cruz, la tiene como algo demasiado... Uh, el final. No, los demonios no se van cuando ven la cruz. Que no. Pero hay gente que reprende a los demonios con una cruz y le hacen así. Ah, porque por lo mismo, por lo mismo, porque en Egipto lo hacían. Pero hay varios tipos de cruces. Hay cruces que son invertidas también. Por ejemplo, a Pedro, a Pedro lo crucificaron en una cruz invertida. Él lo pidió, él mismo. Bueno, él lo pidió, correcto. Pero el caso es que esa cruz invertida se usa en el satanismo también. Pero esas cruces que tú ves, la mayoría, con diferentes... Una acá, una ahí, otra arriba, una aquí. Esas cruces se usan más en el satanismo que en el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo lo adoptó? Porque el cristianismo tiene una parte que es pagana, lamentablemente. ¿Una parte que es pagana? Claro. ¿Cuál es, ministro? Bueno, es que es muy fuerte. No, no, desátelo. El cristianismo es muy fuerte. El cristianismo viene con origen católico. Y al tener un origen así muy católico, el catolicismo viene de un origen tanto copto, que era la lengua egipcia, y de aprendizaje copto, de aprendizaje egipcio, como de aprendizaje romano. Y en Roma, la cruz pasó a ser un símbolo de muerte, pero también pasó a ser un símbolo de adoración, porque ellos, a su vez, entendían que en la cruz había un significado muy poderoso y que si a la muerte le presentaban la cruz, se iba, porque a ella no le gustaba la cruz. Pero era al mismo tiempo el símbolo de la muerte. Entonces, el cristianismo, cuando se divide del judaísmo 200 años después de Cristo, en el siglo II, toman y adoptan la cruz como un símbolo total de santificación. Y lo ponen en las orillas de la casa, en el camino. Regularmente, en un cruce de camino, hay una cruz. Y en un cruce de camino, se hace brujería. Sí, ahí matan gatos, aguacate, pero hay portales realmente en la cruz. Claro que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué hay portales? Porque se considera que es una cruz. Ese cruce de camino lo que forma es una cruz. Entonces, fíjate que esa cruz que se forma allí no está simbolizando el madero donde el maestro estuvo. Está simbolizando algo diabólico que el mundo de la oscuridad entendió que los seres humanos tergiversaron y ellos lo usan ahora a su favor. Por eso la iglesia popular tiene cruces así enganchada, cruces de todo tipo, pero los romanos la tenían así. Sí, pero donde tú vas a la casa de un hechicero, de un brujo y tiene tres, cuatro y cinco cruces. Va a la casa de una persona satanista y tiene cruces. Usan las cruces aquí también como símbolo. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo totalmente satánico, totalmente satánica. Cuando yo veo cruces en las iglesias no digo nada, pero entiendo que es porque somos cristianos. Aquí hay una, pero eso fue para un... Yo no la vi, no. No, está adentro, simbolizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta a modo de la siguiente. Estaba escrito que Jesús tenía que morir en una cruz, eso es cierto. ¿Qué misterio esconde la cruz para nosotros los cristianos, los hijos de Dios? Para nosotros no hay ningún misterio en la cruz. Ninguno. No, no hay, porque es totalmente pagana, es un símbolo pagano. Ahora, ¿qué nosotros entendemos míticamente? Que como Jesús fue crucificado y crucifixión viene también de cruz y fue puesto en ese madero, entonces uno dice, como Jesús murió ahí, Él la santificó, la podemos usar. Y la tenemos como algo místico, como algo, wow, sobrenatural. Pero preséntale a un demonio una cruz, que el demonio te va a decir, de eso me río yo, eso no tiene ningún poder. Ahora, preséntale al dueño del madero, se va, porque ese símbolo no tiene ningún poder. ¿Habrá alguno misterio en los clavos de Jesús, en las manos, a la derecha, mano izquierda, los pies? Sí, todo lo que el señor hizo, lo hizo con propósito. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la mano izquierda es la mano que tiene que ver con el razonamiento, con la razón, tiene que ver con lo que la gente analiza, piensa. El muy analítico, regularmente, el que es zurdo, yo creo que tú eres zurdo, es muy analítico. Pero el zurdo tiene un problema, que necesita la mano derecha para hacer algunas cosas. En la mano izquierda, esos clavos están simbolizando el razonamiento de Jesús como hombre hacia la humanidad, de entenderlo, de que la gente también entienda por qué él está ahí, en el madero. Esta parte se considera místicamente que es la parte oscura del ser humano, porque es la parte donde están los pensamientos oscuros. Pero la parte derecha, que es esta, es la parte donde está la diestra, donde está el poder de la autoridad. Por eso, cuando alguien juraba, y cuando jura todavía, no le dicen levante la mano izquierda, le dicen levante la mano derecha, porque la mano derecha es la mano del tiro, nadie tira con la mano izquierda, todo el mundo tira, aunque sea zurdo, con la mano derecha, porque es la mano derecha con el ojo derecho, que es el ojo de la mira. La parte derecha tiene que ver con la parte no racional, sino espiritual. Es la parte que se considera que lleva al ser humano a conectarse con el Dios omnipotente. Entonces, a la diestra del Padre está Jesús, y eso es también símbolo de un trato especial y privilegiado. Los pies vienen hablando de las andanzas, de tus caminos, de cómo tú has caminado durante la vida. Entonces, esos clavos en los pies están hablando de que Jesús caminó bien, y que por causa de las andanzas nuestras, Él está siendo clavado. Sus pies están tomando la posición que la humanidad debió haber tomado. ¿Corona de espino? ¿Corona de espina? Ok. La corona de espina lo que simboliza son los sufrimientos, pero al mismo tiempo significa que Jesús es el Rey, y que aunque las cosas se consigan a base de mucha batalla, de mucha guerra, todos los sufrimientos, si tú los soportas en Dios, te traen como recompensa una corona. ¡Wow! Mientras Cristo estaba en la cruz, un soldado romano tomó una lanza y penetró a su costado. ¿Algún misterio hay ahí o alguna enseñanza? Bueno, la lanza, fíjate que pudo haber sido, la lanza pudo haber tenido una punta de diamante. No todas las lanzas eran iguales. La lanza que eran con punta de diamante era para personas especiales. Y cuando te hablo de personas especiales, grupos que estaban al frente, reyes y gente importante, que había que darle con una punta de lanza. Como Jesús era el Rey de reyes y señores y señores, se pudo haber utilizado la punta de una lanza hecha de ese metal de diamante. Entonces, cuando le introducen esto, quiere decir que le abren un portal en el cuerpo espiritual. Están abriéndole una puerta para que entre a él todo lo que pueda entrar, que le bendiga, aunque se vea mal. Porque está abriendo unos misterios que estaban dentro del cuerpo del Maestro. Abrir el cuerpo del Maestro es abrir misterios. Es como decir, entrar a lo profundo de los misterios que ocupa el cuerpo de Cristo, que estamos aquí nosotros. Dentro del cuerpo de Cristo hay misterios terribles. Pero para poder entrar a ese cuerpo hay que entrar, hay que penetrar. Penetró a los misterios más grandes que estaban, ¿dónde? Entre sus costillas y su vientre. ¿Y qué es lo que es el vientre? El vientre es donde están las emociones, donde están los mayores sentimientos. El vientre es donde está el perdón. El vientre es donde está la mayor intensidad emocional. Por eso, los antiguos regularmente amaban, no con el corazón, sino con el vientre, que estaba adherido al hígado. Por eso a Jesús lo clavan acá. Eso simboliza todas esas cosas. Pero además, él bota que sangre y agua. Agua y sangre. Agua y sangre. El cuerpo humano tiene más agua que sangre. Tenemos un 90, un 70 y pico, un 90. Los médicos más precisados dicen que tenemos aproximadamente un 90. Ahora, sangre tenemos unos 4, 5 a 6 litros. Hay mucho más agua que sangre. Jesús bota agua. Dicen algunos que es simbología de la mujer cuando da luz, que bota en el parto, en la placenta, sangre y agua. Yo digo que el agua es símbolo del Espíritu y la sangre es símbolo de su limpieza. Dando a entender, tanto el agua, que es símbolo del Espíritu Santo, como la sangre, uno los va a santificar y el otro los va a limpiar. Tremendo. Tremendo. Algunos manuscritos afirman que cuando este romano penetra el costado de Jesús, algunos dicen que él tenía problemas en la vista. Y que la sangre de Cristo le cae y ese problema, que tenía esa infección en la vista, fue sanado al instante. Ojalá haya sido así. Sí, te digo, algunos manuscritos. Y supuestamente que ese hombre se convierte en un fiel seguidor de Jesús. Incluso la Biblia dice que muchos de los que estaban ahí, puede ser que sea cierto, que muchos de los que estaban ahí creyeron en él y murió decapitado. Algunos afirman. Ahora bien, mientras Cristo está en la cruz, ¿cree que Jesús quería soltarlo todo? ¿Pasó por su mente? ¿En el momento en que él estaba en la cruz? No. ¿Se burlaban de él? No, a mí me parece que Jesús se preparó para ese momento. ¿Y tú sabes dónde fue preparado? En el Getsemaní. En el lugar de prensa. En el lugar donde se prensan las cosas. Donde se le da forma. Él fue al Getsemaní. Primero al Monte de los Olivos. Y después fue al Getsemaní. Y allí lloró. Allí le dio una hemidrosis. Que viene siendo que botó como si fue sangre de su piel. Y eso es cuando le quiere dar un infarto a una persona. Allí Jesús con esa hemidrosis que padeció. Dice la Biblia que un ángel vino y lo fortaleció. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue fortalecido en el momento en que estuvo allí. Y más nunca se quejó. Su humanidad se estaba quejando. Pero después que el ángel lo fortaleció. Le pasó lo mismo que Elías. Nunca más volvió a quejarse. Recibió el castigo que nos tocaba a nosotros. Recibió todo lo que le hicieron callado. Él quiso empantarse en el Monte de Getsemaní. En el Monte, sí. Padre, mira, si tú quieres podemos negociar de nuevo. Sí. Vamos a hablar algo. Pasa de mi etacopa. Sí, pasa. De repente la parte espiritual. Sí, no. Que no sea mi voluntad. Exacto. Porque ahí ya Él quebró su parte emocional. Su parte humana. Y le dio parte al propósito divino. El propósito se tiene que cumplir. Porque Jesús sabía que vino. Mira que estaba cerca. Y en ese momento estaba cerca. Claro que sí. Porque haciendo milagros, tres años, sanidades. Y ya como se estaba acercando el momento. Quise el enemigo le ministró también. No, claro. La carne, la humanidad. El mismo enemigo que es el Yaxiara, que es la carne, le ministró. Le dijo, oye, te va a dejar matar su propia carne. Y si tú no resucitas. Exacto. Porque la gente cree que no, que es 100% Dios humano. 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 Tú dijiste algo en un video anterior que es como Dios hubiese vencido al diablo con el miñiqui. Claro. Por eso que dice Juan que hay algo que el diablo no soporta. Y es que le digan que Jesús lo venció en la calma. Como hombre. Eso es insoportable para él. Como hombre. No pudo. Satanás dice, como hombre me venció. Y si me venció como hombre, cualquier ser humano en su nombre me puede vencer. Hay una parte en la película La Pasión de Cristo. Yo soy muy observador. Cuando Cristo está crucificado. Que está dolorido. Golpeado. Escupido. Satanás pasa con un niño. ¿Sí tú? Ah, sí. La de Mel Gibson. Pasa con un niño en la mano. Sí. Y la sonrisa diabólica. El diablo es malo el Señor. ¿Te comprendas? Totalmente. Y sabe que yo comencé a investigar, pero ¿por qué? Me volví loco. Aquí hay un misterio. Aquí hay un asunto. ¿Por qué? Satanás pasa burlándose con el niño en la mano. Y me di cuenta que la profundidad estaba que le estaba enviando un mensaje al mismo Jesús. Y le estaba diciendo, yo tengo a mi niño en la mano como padre. Guau, sí. Y tu papá, ¿dónde está? Sí, cierto. Eso fue un mensaje muy fuerte. ¿Dónde está tu papá? Y no subliminal, fue directo. Por el líder. Entonces, Jesús siempre decía, porque el que me envió está conmigo. Sí. Nunca Jesús dijo que estaba solo. Y tú sabes que eso fue traído también de que Melchizón hiciera esa escena. Fue extraído del texto que dice Lama Sabatani. Cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Primera vez en la historia de Jesús, que Jesús expresa y dice que el padre lo había abandonado. Los antiguos decían que el texto, ellos decían que no. Que Elí, Elí, Lama Sabatani no estaba diciendo que Jesús estaba diciendo, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No, sino más bien que él estaba diciendo, Padre mío, Padre mío, te agradezco que siempre estás conmigo. No me cree a mí, pero en el texto, en el texto, en uno de los textos más allegados a los originales, dice eso. Lo que pasa es que hay textos que fueron extrapolados, otros fueron puestos, otros fueron quitados, otros fueron agregados y añadidos. Y hay textos que uno lo interpreta así, pero por ejemplo, es como tú hablar de Job. La Biblia dice, y eso no lo dice nadie, o casi nadie lo dice, esto que voy a decir. Porque es un tema muy controversial y trae más problemas que otra cosa, y yo a mí no me interesa traer problemas, sino edificación. Cuando Job decía, cuando la mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete, en el texto Leningrado, el texto Leningrado en hebreo, no dice así. Dice, bendice a tu Dios y termina de morirte. Palabra, continúa. Es tan impresionante que estudiando el misterio de la cruz, en la cruz se abrió un portal. No habría uno, varios. Uno de ellos es que hay un labrón a la derecha y un labrón a la izquierda. Sí. Y hay uno que recibe la salvación sin ser bautizado, sin ser endocrinado. Ahí hay un portal que se abrió. Claro que sí. Que te voy a decir una cosa, ya que, y permíteme hablar. Acerca tú un poco. Permíteme decirte, ya que yo soy el invitado. Cuando se habla de dos ladrones, se está hablando a partir de lo que el imperio quiso poner allí. Y quiero que la gente escuchen con atención. Listen carefully. Con atención. Allí, el imperio romano los puso como ladrones. Sin embargo, la narrativa histórica judía dice que no eran dos ladrones, sino dos personas que se oponían al imperio romano. Estamos hablando de dos gente o de dos celotes. Pedro era celote, Judas también. Entonces, la tradición judía dice que ellos eran dos celotes y que como no querían que los romanos siguieran gobernando e imponiendo sus cargas y sus impuestos, sus atributos, sus tributos. Entonces, ellos eran de los que siempre estaban organizando sediciones, huelgas y el imperio romano aprovechó eso y dijo vamos a meter estos dos celotes que son dos sediciosos allí. La tradición nos explica esto. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que eran dos ladrones y uno de ellos es el que le dice Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué le dice así? Porque el tipo en realidad va acorde con la tradición. No era un ladrón, sino un celote. ¿Y qué eran los celotes? Los celotes eran los que cuidaban celosamente, que de dónde viene el origen, celotes sicario. Era los que celosamente ministraban las cosas del eterno. No se debe hacer esto, no se debe hacer aquello, no se debe hacer lo otro. Y estaban en contra del imperio y no querían que el imperio metiera su religión, sino que el judaísmo se mantuviera. Entonces, esa gente me da a entender la Biblia. Por este término que usa este Señor, que fueron más celotes realmente que ladrones, porque conocían. Y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Pero el otro no quiso coro con Jesús? El otro no quiso, porque el otro posiblemente al ser celote y era celoso también decía, No, este no es el Mesías. Como hay muchísimos judíos que dicen, él no vino. Jesús no llegó. Él no ha llegado. Él vendrá, pero no ha venido. Entonces, pero hay otros judíos que como ese dicen, él vino ya. Jesús le dice, estarás conmigo hoy. No recuerdo si hay un punto, si hay una coma, pero estarás conmigo hoy en el paraíso. Porque, ajá, él le dice, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero entonces Jesús no fue al paraíso el mismo día. Jesús duró tres días donde estuvimos hablando. Es que en el contexto, en el contexto no, no le habló del día de hoy. Le habló de cuando él viniera, cuando él descendiera a la parte del paraíso. Y ese hoy. No, ese hoy, ese hoy fue algo, son temas bien cosas, pero como tú me invitaste, yo estoy abierto. Ese hoy no, no tiene nada que ver con el día de hoy. Tiene que ver con un hoy futuro, que fue escrito de una forma diferente a como en el principio se dijo. Hay un libro que se llama, y se lo voy a recomendar a la gente, que no vivo recomendando el libro, pero este hombre debería de bendecirme por la recomendación del libro. Se llama, Jesús no dijo eso. ¿Josefo? No, Flavio Josefo no es. Tú lo buscas con el título, Jesús no dijo eso. Y ahí te darás cuenta que hay muchas cosas que Jesús no las dijo, que la agregaron luego. ¿Jesús la dijo? No, Jesús no dijo eso. Y él lo muestra cómo fue. Entonces, ese texto está ahí. Excelente. Hubo un evento, amado, cuando Cristo ya entrega el Espíritu. Hubo un temblor, una oscuridad. ¿Qué pasó ahí? Cuando Jesús entrega el Espíritu, ocurre algo poderoso. Y es que para el Espíritu de Jesús poder entrar en la dimensión donde va a entrar, tienen que ocurrir varias facetas en el mundo espiritual. Número uno, el que está entregando el Espíritu no es cualquier ser humano. Es el Hijo de Dios, hecho hombre. Y para, oh, gloria a Dios, gracias Señor. No sé si me emocioné o recibí presencia. Cuando él dijo, en tu mando encomiendo mi Espíritu. ¿A qué hora fue? Tres de la tarde. A las tres de la tarde, todo judío, creyente en el Padre, tenía que estar de rodillas, en humillación o orando, pero orando. A esa hora, hay unos espíritus que están trabajando en los aires. Es igual que a las tres de la madrugada. Lo único que a las tres de la madrugada es más contundente, porque las almas están dormidas. Y en el día, la gente está despierta. A esa hora, el mundo espiritual estaba encolerizado, pero a la vez estaban celebrando la muerte de él. Cuando Jesús entregue el Espíritu, tiene que entrar obligatoriamente por una dimensión donde los espíritus tienen que ver la entrada. Porque el Espíritu entra por una dimensión espiritual celeste que va arriba, no va abajo, no va a los lados, es arriba. Y tiene que pasar por donde están ellos. Un cohete, como un cohete. Como un cohete, a la velocidad de la luz. ¿Usted cree que mientras Cristo está siendo crucificado para usted, ¿usted cree que todo el infierno completo, el diablo, los demonios, la muerte, lo principal... Celebrado. Celebrando. Todos estaban celebrando. O atento a lo que estaba pasando. Atento y celebrando. ¿Usted cree que celebraron? Sí, claro, tenían que celebrar. Por eso que tú ves en la película de Mel Gibson cómo pasa en forma de risa, de burla. Porque la burla es un símbolo de que se está celebrando, que se le está gustando. Pero el mismo Satán le dice, influencia a Pedro y le dice, tú no debes morir. Espérate, perdóname. Estoy en tu programa. Sí. Satanás no estaba en Pedro. Lo que pasa es que para el judío, Satán es símbolo de un obstáculo. Por eso es que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Pero no es el diablo. Es el pensamiento del Jezeará, que es la inclinación al mal que tiene Pedro. Pero que al mismo tiempo está autocolizando a Jesús de que vaya a la cruz. En su humanidad le está diciendo, nunca tal cosa te suceda. No, señor. Tenemos tres años contigo. Te queremos aquí con nosotros. Te amamos. Que no te ocurra. El deseo de Pedro era bueno. Pero aunque la intención es buena, no siempre es la real o la recomendada. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Satanás se le apareció a Jesús allí, pero Satanás no tenía intromisión ni permiso de estar al lado de Jesús en ningún momento. Por eso Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene. Vámonos de aquí, porque él no tiene parte conmigo. Estando el maestro ahí, Satanás, no. Satanás allí es un obstáculo. Pero Satanás allí lo que simboliza es el opuesto al propósito. Pero Satanás sabía que con la muerte de Cristo, él iba a ser vencido. Satanás no sabía. No lo sabía. Porque si Satanás lo sabe, no trata de llevarlo tanto al Calvario. Satanás estaba confundido. Por eso es que Satanás... Satanás pensó que con matarlo lo desaparecía del mapa. Ya, porque todos los seres humanos al morir desaparecen. Pero Jesús no es un humano común y corriente. Pero Satanás sabía eso. Sí, pero Satanás no conocía. El misterio, el misterio... Exacto. Eso fue un misterio. Eso fue un misterio. Ni los ángeles sabían eso. No podían saberlo. ¿Por qué? Porque eso estaba oculto. Y era solamente el plan de Dios. Dios tenía ese plan con él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese plan era de ellos. Simplemente, el Maestro nunca dijo, moriré y descenderé e iré y tomaré la llave del imperio de la muerte y de Satanás. Nunca reveló eso. ¿Por qué no lo reveló? Porque eran asuntos que solamente lo manejaban él y su Padre. Secretos del reino. ¿Qué manejaba Satanás? Las informaciones que Jesús exponía. Que dijo, ustedes me matan y en tres días resucitaré. El diablo dijo, no, yo lo sé. El diablo dijo, no, pero ningún hombre ha resucitado. Este se queda ahí. Muerte, está asegurado. Exacto, está asegurado. Después que entonces él muere, que ellos ven que él muere, tiembla todo. Porque el Espíritu de Jesús, esa parte que se llama Nefesh, que es la parte del Espíritu que está aquí. Esa parte que se llama Nefesh fue recibida por el Padre, pero el alma de Yeshua, de Jesús, desciende. Y cuando desciende hay un alarma en el mundo espiritual y hay una explosión y hay un... Entonces, lo que usted está tratando de decir que de lo espiritual afectó lo físico. Claro que sí. Porque lo que afecta a lo físico, no es lo físico, es lo espiritual. Tembló, así mismo tembló el infierno. Tembló todo. Los aires, el segundo cielo. Todo, todo tembló porque fue una sorpresa. ¿Y usted cree que mientras Jesús estaba descendiendo hay una película, todo el mundo está viendo el espectáculo? O sea, porque el mundo espiritual es misterioso. Lo que pasa es que Jesús sorprendió. Porque Jesús cuando entró a las partes más bajas de la tierra, sorprendió. Sorprendió. ¿Por qué más bajas? Porque en la tierra hay tres partes. Y hay una parte que es baja, baja. Donde hay espíritus que trabajan y que viven en las cloacas, en las partes hediondas, todo eso. Sí, esos espíritus están, son los espíritus más bajos. Por eso tú a veces has ido a lugares donde tú le has reprendido, tal vez te ha pasado, gente que tú dices, y es que no se baña. O sea, yo tuve una experiencia en una ocasión orando. Mira cómo te conecto. Sí, sí, tres de la mañana, ¿no? Y lo digo para confirmar lo que tú dices, que es cierto y es verídico. Y estoy orando tres de la mañana, oro, oro, oro. De repente se abre una cloaca, así como tú dices, y comenzó a subir un mal olor, pero un olor infernal. Hay cosas espirituales que es difícil de explicarlo. Yo creo que todavía tú juntas a 75 perros muertos estallados. Terrible, y yo sentía que moría del mal olor. Cuando despierto, lo verdad no me da. Así es. Entonces, el Espíritu Santo me quiso decir, y me quiso informar, que al lado hay alguien que está haciendo un trabajo con esos espíritus. Sí. Ata, reprende. Entonces, eso es real. Sí. Ahora, de que el tema que no sabía, que la Tierra tiene tres tipos de... Sí, son tres tipos de dimensiones a ese nivel. Y hay una dimensión donde viven espíritus bajo, bajo, que habitan en cloacas y lugares muy profundos. De, como si fuera lodo, hediondez, cosas. Y esos espíritus salen por rato, salen por momentos. Incluso cuando ellos salen y entran a la casa... ¿Salen porque quieren? ¿Le dan su voluntad? No salen con misiones. ¿O cuando lo invocan? Salen con propósito. Atento a ellos. Salen con propósito. Ellos nunca salen porque los demonios se mueven, pero no se mueven por moverse. No es como los seres humanos que vamos allí y allá sin propósito. Ellos van con propósito porque tienen metas definidas. Tienen trabajo. Su líder le dice... Tiene su líder y le puso trabajo a todos. Y es con la raza humana y con la naturaleza y con la creación de Dios. Entonces, eso se... ¿Podemos un día hablar de demoniología? Sí, yo tengo un tema en mi canal que se llama... Conociendo la demonología. ¿Podemos hacerlo? Sí. Claro que sí. Prosiga con lo que iba a decir. Entonces, cuando eso pasa, ellos llegan y regularmente esos espíritus entran a las personas que son totalmente antihigiénicas. Y las personas que están envueltas en locura. Por eso regularmente el que está loco lleve. Regularmente el que está con problemas mentales. Y para no decir loco porque... Anormales. Una persona anormal. Problemas mentales. Esa persona lleve. Y no es tan solo porque no se bañe. No se haga su cosa. Se higienice. Sino porque espíritus de diondés. Se le meten. Se le introducen. Y le sale ese dor. Como si fuera natural. Impresionante. Entonces, después de esta tierra. Mapa abajo. Mapa abajo. Habitan espíritus. Correcto. Son espíritus dimensionales. Están bajo, bajo. Porque hay espíritus bajo y más bajo. Jesús lo venció. A todos. A todos. No hay un espíritu que no haya sido vencido. Porque todo lo que fue creado. Todo, todo lo que fue creado. Tiene que reconocer su creador. Y ellos tuvieron que reconocer su derrota de forma directa de quien lo creó. Hablando en este mismo tenor, amado. ¿Por qué a veces uno está orando y de repente tuvo un perro que te muerde la mano? Por ejemplo, yo he tenido sueños que me han, perro, he estado peleando con perro y me han mordido la mano. ¿Por qué mano te muerde? Me han tratado de morder la derecha. Yo lo sacudo, incluso hasta los dientes les he roto alguno. Automáticamente uno despierte y se los son demonios. Gatos. Peleando con gatos. ¿Hay demonios perro? Sí. ¿O es un simbolismo que el Señor te muestra? No, hay demonios en forma de perro. Hay espíritus en forma de perros. Hay espíritus en forma de gato. Hay espíritus en forma de puercos. Literal. 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 Porque ayer yo te decía en un video que toda la naturaleza tiene forma divina y todo lo que se creó aquí fue hecho de lo que no se ve, pero viendo algo y tomó entonces la semejanza. Porque seme o vexalmenu, que tiene que ver con semejanza, tiene que salir de algo o de alguien. No sale así. La creación sale de una creación. Es como la copia del original. Entonces, todo lo que hay arriba está abajo. Animales de todo tipo. Entonces, los perros simbolizan los espíritus de muerte. Son los espíritus de muerte que vienen a quitar la autoridad a los seres humanos. Tú lo viste moldiéndote la mano. La mano es, como yo te decía ahorita, la mano simboliza autoridad. Y si te la muerden, significa que te hieren o te quitan la autoridad. Entonces, tú lo sacudía, le rompía. Pero esos son espíritus que están en esa parte baja espiritual. Los perros pertenecen a esa segunda parte baja que yo te dije. Porque el perro es un animal totalmente inmundo. Y de hecho, fíjate que Dios utilizaba a los perros, los perros, para poder hacer trabajos que él quería hacer con seres humanos. ¿Cómo así? A Jezabel se lo comieron. Los perros. Y la sangre de acá. La lamieron. La lamieron los perros. Quiere decir que los perros simbolizan muerte. Simbolizan espíritus de muerte y espíritus que quitan la autoridad. Y los gatos. Los gatos simbolizan espíritus que roban. Pero al mismo tiempo, son símbolos de espíritus que acechan en la oscuridad. Porque el gato acecha mayormente en la noche para cazar. Entonces es un espíritu que te observa, que te acecha. Te roba, pero al mismo tiempo te observa. Sigamos. Entonces tembló el infierno, tembló los cielos, tembló. Tembló todo. Entonces usted dijo que Dios recibió el espíritu de Jesús. Claro que sí. Y la entrada del espíritu de Jesús iba hacia arriba sin ningún tipo de obstáculo. Porque no podía ser obstaculizado. Las almas muchas veces son obstaculizadas para llegar. Pero para poder explicar algo. Y lo hago así para que la gente pueda entender. El espíritu va subiendo. El parte los recibe. El espíritu de Jesús habla. Lo que pasa es que el espíritu viene siendo como si fuera una persona. Pero el alma va a bajar un botón de lugar. Exactamente. La verdadera personalidad es el alma. Ahora, el espíritu de una persona es, como dice en hebreo, Es la nefesh, que es la parte del aliento. La parte del hálito de vida. Que tiene que ver con el hálito de vida físico. Porque Jesús no entregó su vida a nivel de que, Ah, mira, Señor, recibe mi cuerpo. Si no, mi espíritu. Porque es el hálito de vida. Y eso va a un lugar especial. Porque eso tiene obligatoriamente que estar en la vida de una persona cuando está en la tierra. Y Él le dice, recibe mi hálito de vida. Lo que me permite vivir como humano aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. Cuando descienda. Cuando yo descienda, que vuelva y suba al cuerpo, El hálito de vida tiene que volver a mi cuerpo para que mi cuerpo físico resucite. Porque sin ese hálito no hay vida. Por eso la Biblia dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces lo que Él recibió fue el hálito, El hálito, el espíritu de vida. Que mantenía el cuerpo vivo. Y su alma, que tiene vida en sí misma, salió. Esa es, por eso es que se arma todo este movimiento y todo este escatombe espiritual. Esa alma está llena de gloria, de poder, de unción. El alma del machiado. Él le dice a María, no me toque. Sí. Porque yo no he subido al padre. ¿Qué pasa si María lo hubiese tocado? Es que María era humana. Y María tenía, María todavía estaba en su humanidad. Y Jesús ya no tenía contacto con el pecado. Ya Jesús no podía tener contacto con el pecado. Porque Jesús estaba en dos dimensiones. Estaba entre la dimensión física y la dimensión espiritual. Él estaba aquí y allá. De manera que él podía traspasar las paredes, pero podía presentársele a Tomás y decirle, tócame. Porque podía, ese cuerpo, como él vivía en dos dimensiones, porque estuvo arriba y estuvo abajo. Y así mismo tuvo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, él podía romper la gravedad de esa dimensión. Como él quisiera. Como él quisiera. Que no permite que los humanos estemos allá y estemos aquí. Pero él ya había sido santificado a un nivel muy alto. Y el cuerpo de Jesús no sufrió corrupción. Porque lo que hace que el cuerpo sufra corrupción es la interacción con el pecado. Y como Heth no estaba en él, ni estaba Mavé. Su cuerpo físico no se pudrió. Porque no tenía enfermedad en su cuerpo. Ni tenía Mavé, ni tenía Heth. No tenía ninguno de los tres. Entonces, no había forma de que él se pudriera físicamente. Entonces, ese cuerpo al no tener relación con nada. Con nada que lo pudiera dañar. La Kedusha del Eterno, que es la santidad divina. Penetró completamente a él. Santificó su cuerpo a un nivel tan grande. Que él podía, en un momento determinado. Salir y entrar en las dos dimensiones. Como todavía lo hace. Ir al cielo y estar aquí al mismo tiempo. Ya para culminar, amado. Aleluya. Yo me quedo analizando algo. Y la mente se rompe. Uno dice, wow. Impresionante. Ayer hablamos de los ángeles, de los querubines, de los serafines. Y un sinnúmero de alcángeles poderosos, gloriosos. De la altura que miden. De ángeles sin alas. Otros con alas. Y no tocamos de los ángeles adoradores. Hay ángeles que solamente que hacen es adorar. Así es. Yo he tenido visión donde he visto ángeles con trompeta. Sí, sí. He visto ángeles con violín. En el cielo hay una sinfonía. No, todo está sinfonizado. Fuera del humano, ahora bien. Saber de tanto ángeles y de alcángeles y saber que Jesús es más glorioso que todos ellos. A él está sujeto, principado, potestades y autoridades, dice la Biblia. Hay que estar frío con eso. Total. Y está a la diestra del Padre intercediendo. Intercediendo con nosotros. Es mi amigo, se me apareció en Jerusalén. Dios. Cerecido a toda la gloria. Amén. Juntamente con el Hijo y con el Espíritu. Se me apareció en Jerusalén. Es mi amigo. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Dios te bendiga. Amén. Seguimos caminando con Dios. Sea.